Fundación Vigor presenta Encuentro con La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fundación Vigor presenta Encuentro con Encuentro con Encuentro con Encuentro con Y otra de la compañía anónima nacional teléfono de Venezuela que es la décimo cuarta exposición concurso de nacimiento Actualmente les muestro ante las cámaras la habilidad que han tenido algunas señoras venezolanas Una que han tenido la curiosidad de hacer un nacimiento dentro de una concha telapepa de un mamón, una miniatura bastante atractiva y otra hecha en una avellana Son mínima y también quiero tener un recuerdo en estos momentos para la casa hogar de niñas ciegas de Junquito que son unas muchachas que han tenido poca fortuna pues nacieron sin misión Sin embargo son unas grandes artesanías que hacen magníficos pesebres pero no dibujan o no configuran la cara porque no tienen idea de cómo es Al salir la luz El niño está en el presente, yo le quiero acompañar, y llévalo un ramillete, en mi modesto cantar. Al salir la luna ya no ha habido luceros brillar, son los ojos de mi niño que me quieren alumbrar. El niño cuando sonríe, me dan ganas de llorar, porque veo en sus toquitos, fulgor en la eternidad. El niño cuando sonríe, me dan ganas de llorar, porque veo en sus toquitos, fulgor en la eternidad. Al salir la luna ya no ha habido luceros brillar, al salir la luna ya no ha habido luceros brillar, son los ojos de mi niño que me quieren alumbrar. María, tú eres la madre, danos tú la bendición. María, tú eres la madre, danos tú la bendición. Hoy, adoramos al niño, con todito el corazón. Al salir la luna ya no ha habido luceros brillar, al salir la luna ya no ha habido luceros brillar, son los ojos de mi niño que me quieren alumbrar. En la época de Navidad aquí en Petare, como expresión popular, se utiliza siempre el sabroso aguinaldo y la divina parranda que traen consigo recorrer las casas y así ir pidiendo su aguinaldito, que puede ser una yaca. Y en fin, hay diferentes formas también, el aspecto religioso y el aspecto parrandero. Ustedes saben cuáles son. En los parranditos nosotros nos dedicamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús, el niño bendito, que a través de él, quien es nuestro Redentor, le cantamos y lo llevamos de casa en casa. Claro, además aquí también hay una, como decir, un juego donde el niño, se dice el niño perdido, donde cada quien agarra al niño y lo esconde en su casa. Los parranderos van en busca del niño Jesús y lo consiguen. Otro más se lo lleva, nosotros lo vamos buscando y desde luego el que se queda con el niño perdido en su casa, tiene la obligación de organizar la parranda del próximo año. Nosotros siempre con ese carisma, con ese cariño, los niños siempre quieren llevarle ese sabor navideño, esa alegría a través de la parranda y el aguinaldo. Mi mamá no quiere que yo la abandone, mi mamá no quiere que yo vaya allá, mi mamá no quiere que yo vaya allá, porque de la pena se pone a llorar, porque de la pena se pone a llorar. Mi mamá no quiere que yo la abandone, mi mamá no quiere que yo vaya allá, mi mamá no quiere que yo vaya allá, porque de la pena se pone a llorar, porque de la pena se pone a llorar. Mi mamá no quiere que yo la abandone, mi mamá no quiere que yo vaya allá, mi mamá no quiere que yo vaya allá, porque de la pena se pone a llorar, porque de la pena se pone a llorar. No sé, no sé, no sé, no sé, yo soy perrondero, pero de la pena se pone a llorar, mi mamá no quiere que yo la abandone, mi mamá no quiere que yo vaya allá, mi mamá no quiere que yo vaya allá, porque de la pena se pone a llorar, Por fe de la fe, se pone a llorar Si canta en petare, se pone a llorar Si canta en el agua, se pone a llorar Que somos los peroncitos, se pone a llorar Con el sabor del chiquito, se pone a llorar Hay más, hay más mi mamá, se pone a llorar Los tambores que repiquen, se pone a llorar Con el sabor de mi tierra, se pone a llorar Tu mamá no quiere que yo vaya allá Tu mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se pone a llorar Porque de la pena se pone a llorar Hay una diferencia entre parranda, grupos de aguinardos, coral, orfeón En este caso, los grupos de aguinardos nacen en aquellas misas de madrugada Que se llamaban las misas de aguinardos, las misas navideñas Ahí se comenzaron a organizar los grupos de aguinardos Que eran de diferentes parroquias del país Luego, al finalizar la misa de aguinardos Que se iban hacia las diferentes casas de los componentes Le iban a cantar al pesebre Le cantaban al dueño de la casa A los que tenían sobrenombre en el pueblo Y de ahí se formó el grupo de parranda Después que cantaban los aguinardos En la calle era grupo de parranda Como director del coro infantil Venezuela Yo trato de inculcarle a los niños La música venezolana Y con ellos, los aguinardos tradicionales Y aguinardos compuestos hasta por los mismos niños Asómate a la ventana Para que te púchen h Redene Que cantaban los muchachitos Con el permiso de Dios Asómate a la ventana Para que te púchen h Redene Que cantaban los muchachitos Con el permiso de Dios Mañana, si Dios quiere Voy a la iglesia a rezar Para pedir por mi pueblo Una feliz Navidad Mañana, si Dios quiere Voy a la iglesia a rezar Para pedir por mi pueblo Una feliz Navidad Asómate a la ventana Para pedir por mi pueblo Dejarme a la muchachita Con el permiso de Dios Asómate a la ventana Para pedir por mi pueblo Dejarme a la muchachita Con el permiso de Dios Mañana, si Dios quiere Pido con sinceridad Que en mi querida familia Se conserve la unidad Mañana, si Dios quiere Pido con sinceridad En mi querida familia Se conserve la unidad Asómate a la ventana Asómate a la ventana Para pedir por mi pueblo Dejarme a la muchachita Con el permiso de Dios Asómate a la ventana Para pedir por mi pueblo Estamos viendo Encuentro con Canto a Venezuela En la Navidad Junto al nacimiento Junto al nacimiento Que es tradicional Junto al nacimiento Junto al nacimiento Que es tradicional Venimos todos cantando Por todo y todos los caminos Cantándole a nuestro pueblo El conjunto a los vecinos Cantándole a la Navidad Al niño Jesús divino Pidiéndole que ilumine Con su luz nuestro camino Pidiéndole que ilumine Pidiéndole que ilumine Con su luz nuestro camino Venezuela linda Venezuela bella Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Por la linda estrella Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Por la linda estrella Venimos todos cantando Por todo y todos los caminos Cantándole a nuestro pueblo El conjunto Los vecinos Cantándole a la Navidad Al niño Jesús divino Pidiéndole que ilumine Con su luz nuestro camino Pidiéndole que ilumine Con su luz nuestro camino Dime niño lindo Nacido en Belén ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Para nuestro bien ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Para nuestro bien Venimos todos cantando Por todo y todos los caminos Cantándole a nuestro pueblo El conjunto Los vecinos Cantándole a la Navidad Al niño Jesús divino Pidiéndole a la Navidad Al niño Jesús divino Pidiéndole que ilumine con su luz nuestro camino Pidiéndole que ilumine con su luz nuestro camino El grupo Los vecinos fue un grupo que se fundó hace aproximadamente 8 años Era un grupo que estaba integrado hasta por 20 personas Se tocaba música tradicional venezolana más que todo de la costa Parranda, Zulia, Aguinaldo en la época de diciembre como ahora en este momento Aquí en el latillo anteriormente había una tradición muy bonita Que era que el niño se paseaba por todas las calles del pueblo En una procesión donde habían parranderos que le tocaban aguinaldos alusivos a la época Ese niño se cargaba de casa en casa Y en cada casa que uno llegaba le daban a uno comida, bebida Y hasta en efectivo también Porque dentro del 4 le metían a uno su colaboración para el grupo El grupo más o menos fue fundado con la idea de rescatar todas esas tradiciones que se han perdido Y prácticamente si lo hemos logrado Porque año tras año lo hemos ido haciendo de una manera muy bonita Y muy ejemplar para todas las personas que quieran seguirnos Como les dije anteriormente el grupo constaba hasta de 20 personas Y ahora pues nos encontramos aquí familiarmente Porque hay personas que se han retirado por muchas razones Uno porque se casaron, otro por cuestiones de estudio Y por diversas razones que no vienen al caso mencionarlas Pero nos hemos mantenido tratando de... Luchando bastante para sostenernos Y creo que lo estamos logrando Este... Así como hemos quedado 5 personas Que está mi suegra, la señora Elba de Díaz Está el retoñito nuestro, más bonito y pequeñito, Mariel Vita Teresita Como ustedes la conocen ya que siempre canta con nosotros Teresa, mi querida esposa Y un servidor, Alcides Jiménez Que nos hemos quedado 5 Pero esos 5 tenemos el espíritu todavía de una multitud De aquellos 20 integrantes que estaban en el grupo Para seguir luchando y estar adelante A los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Cuando el niño nace, los campos florecen Las nubes se apartan y eso desplandece Cuando el niño nace, los campos florecen Las nubes se apartan y eso desplandece Llamen a los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Esta maraquita, aunque canto yo Me la dio Santana, la abuela de Dios Esta maraquita, aunque canto yo Me la dio Santana, la abuela de Dios Llamen a los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Verónica quiere la luz de la luna Y que las estrellas le alumbren su luna Verónica quiere la luz de la luna Y que las estrellas le alumbren su luna Llamen a los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve San José sonríe, lleno de alegría Hasta ver que el Padre del Hijo es María San José sonríe, lleno de alegría Hasta ver que el Padre del Hijo es María Ya vengan los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Vamos a la iglesia, el gallo cantó En su canto dice ya que es su nación Vamos a la iglesia, el gallo cantó En su canto dice ya que es su nación Llamen a los hombres para que se presenten Porque ya nació el omnipotente Yo le digo así porque ya llegué Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Los aguinaldos son cantos que celebran El nacimiento del niño Jesús Las parrandas son piezas más alegres, jocosas Que también celebran el nacimiento Pero involucran más las costumbres del hombre Nosotros, el grupo La Parrandita Hacemos una labor de mantenimiento De la tradición venezolana a nivel musical Nos gusta este trabajo porque nos sentimos Involucrados con el pueblo con sus cantos Con su música y eso nos hace sentir Más venezolanos y más felices Porque sabemos que estamos haciendo Una labor de independencia musical, cultural Que alegre es la sierra en una paranda con cuatro tamboras, para que guitarra, con cuatro tamboras, para que guitarra. Cámame la salve, bailame la salve, pa' que esta barbura, a mi se me anda y cantame la salve, pa' que esta barbura, a mi se me anda y te alegre la sierra en una paranda, con cuatro tamboras, para que guitarra, con cuatro tamboras, para que guitarra. Que alegre la sierra en una paranda, con cuatro tamboras, para que guitarra. Con cuatro tamboras, para que guitarra. Sonará tambora, bailame la salve, bailame la salve, bailame la salve, bailame la salve. Que alegre la sierra en una paranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra, con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Que alegre la sierra en una paranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra, con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Que alegre la sierra en una paranda con cuatro tamboras, maraca y guitarra, con cuatro tamboras, maraca y guitarra, con cuatro tamboras, maraca y guitarra, con cuatro tamboras, maraca y guitarra. Ha sido el encuentro con el Aguinaldo y la paranda navideño. Fundación Bigot presentó Encuentro con Gracias.